Buenas noches, tú, puto cerdo de laverno, vengo a decirle que voy a tomarme el bote entero de Viagra. Y lo voy a mandar todo a la mierda, a tomar por culo el arabiso y los aves, y todo por vosotros. ¡Ay, mierda! Quito el porno, que le resta dramatismo al asunto. ¡Qué suculenta aceituna! Se alimenta de vuestras críticas de mierda sin fundamento. ¡Y joderos que voy a morir como una diva travesti! ¡Que os den por culo y bien! Hoy en este sucio pisucho, ha muerto una estrella. Por tu puta madre. ¡Mátate yo, tu fío, tiro en la cabeza! Ojalá nos encontremos pronto. Mi gata se va a comer mi cadáver y lo sabes. ¡Por la baja esta mierda, gore!